¿Te has hecho algún propósito de esos de nuevo año, por ejemplo, y te está costando lograrlo? En el estudio, en el deporte, en un régimen para bajar de peso o en la simple actividad profesional. ¿Lo has intentado una y otra vez, pero no lo has logrado? ¿Siente frustración por ello? ¿Y si te dijera que existen dos estrategias, dos, para conseguir aquello que te propones? ¿Y si te dijera también que tal vez si no lo estás logrando es porque estés usando la errónea? ¿Te gustaría saber cuáles son, verdad? Bien, entonces, quédate conmigo en los próximos minutos porque te las voy a detallar, las dos. Voy a ayudarte, te voy a prometer, ¿eh? Ayudarte a mejorar tu organización profesional y tu gestión del tiempo con estas dos técnicas de motivación infalible. ¡Ah! Por supuesto. Y quédate hasta el final. ¿Por qué? Porque al final te diré por qué no te está funcionando aquella que es errónea y también te diré que no es errónea, sino que tienes que seguir unas instrucciones muy claras para saber en qué situaciones has de usar una u otra. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. Bueno, antes de iniciar, fíjate de dónde sale este vídeo, las cosas de la vida. Sí, mira, estaba asesorando a una alumna mía del curso de organización personal y gestión del tiempo que imparto online para la Universidad de Murcia. Por cierto, si quieres saber de qué va la cosa, tienes información en la caja de descripción. Era la tercera edición de este curso y tenía una alumna que, bueno, llamaré María Dolores para llamarla de una manera y que tenía un problema importante. Le estaba siendo bastante difícil conseguir cumplir plazos con una serie de entrega, una serie de trabajo que tenía. Y inicié a hacerle pregunta, o no recuerdo si fue haciéndole pregunta o ella misma que me estaba contando cosas hasta el momento en que descubrí algo súper interesante, que es de lo que te voy a hablar a continuación. Y aprovecho, aprovecho para saludarte, aunque estoy usando un nombre que no es el tuyo, ¿vale? Y saludar también a todos los alumnos de mis cursos de organización personal y gestión del tiempo. Llevamos por la cuarta edición en la Universidad de Murcia. Un auténtico exitazo. Y bueno, quiero saludaros a todos, que sé que me estáis siguiendo. Muchos de vosotros seguís este canal. Y por supuesto, es la mejor manera, siguiendo este canal, como puedes también aprender, aprender gratuitamente y conocer un poquito más de qué van mis actividades formativas. Mira, ella me contaba que estaba teniendo bastante problemas con su trabajo y era el motivo por el que estaba realizando este curso de organización personal y gestión del tiempo. Y que, bueno, estaba con mucha dificultad. Cumplimiento de plazos, tiene un trabajo que requiere que organice mucha documentación, estudie esa documentación y redacte también toda una serie de escritos, ¿no? Con el fin de poder entregar esos escritos en plazo y en forma a sus clientes, ¿no? Y le pregunté cómo se organizaba. La verdad que, repito, no recuerdo si fue preguntándose o ella misma, que fue en una tutoría personal, fue explicándome en qué consistía el trabajo, ¿no? Y fue allí que me di cuenta de cuál estaba siendo su actitud en el trabajo. Y de que había un error conceptual a nivel mental, que estaba repitiendo una y otra vez, que estaba haciendo que mermara su productividad y mermara su organización y que, de alguna manera, no estaba cumpliendo con su propósito. Fíjate, ¿no? Y ¿sabes lo más curioso? Que a ella esa estrategia y ese error mental no le estaba funcionando, mientras que a otros alumnos de ediciones anteriores les había funcionado muy bien, ¿no? Alumnos que, sin embargo, estaban cometiendo otro error. Y se me ocurrió una cosa. Le dije, por efecto contraste, me dije a mí mismo, ¿y por qué a lo mejor si aplicamos aquello que estaban haciendo esos alumnos y no les funcionaba? Con su caso, a lo mejor a ella le funciona aquello que a los otros no les funcionaba, mientras que a ellos les acabó funcionando aquello que a María Dolores no les funcionaba. Curioso, ¿no? Y entonces, fue ahí como le propuse precisamente hacer las cosas al revés, ¿no? Y fíjate qué casualidad, o causalidad, la verdad, que a ella empezó a irle bien a partir de aplicar aquellas estrategias que otros alumnos estaban aplicando y cuando les estaba funcionando. Y ahí cuando descubrí que hay dos estrategias que, según las situaciones y el tipo de personalidad, pueden funcionar, sí o no, ¿bien? Y entonces me pregunté en qué condiciones esas estrategias funcionan y hacen que a algunas personas les resulten útiles y a otras no. Y a partir de ahí fue como elaboré esta teoría de las dos estrategias de motivación, pautas mentales realmente, a través de las cuales tú puedes conseguir que tus propósitos se cumplan. Claro, puedes lograr tus propósitos, pero cuidado, cuidado, porque según el tipo de persona y según la situación, y de eso te hablaré más adelante al final del vídeo, puede ser que una estrategia te funcione y otra no. Y te detallaré en qué situaciones precisamente has de usar una y otra. Pero bueno, ahora vamos a las dos estrategias, si te parece. Yo creo que hemos llegado a un momento del vídeo en el que es interesante entrar en materia, ¿verdad? Venga, entonces vamos a esas dos vías motivacionales para conseguir aquello que te propones mejorando tu organización personal y tu gestión del tiempo. La primera estrategia es la que yo llamo la vía racional, la estrategia de la obligación. Esa es estrategia a través de la cual nos obligamos y nos disciplinamos en hacer algo. Simplemente, intencionadamente, lo que hacemos es proponérnoslo y hacerlo. Esa estrategia se identifica por autoconversaciones o autoafirmaciones, o incluso por afirmaciones que vamos comentando a tercera persona cuando decimos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, ¿no? Y realmente es una estrategia que funciona, aunque he de decirte que a nadie le gusta la obligación, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros decimos a los demás, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro, nuestra cara se tuerce. Empezamos a torcer la nariz, adelantamos esas frases por un puff, ¿cómo decir? ¡Qué pesado, ¿no? En general no nos gusta la obligación. Es por eso que muchas personas consideran que esa vía no es la efectiva, pero suele serlo. Suele ser una vía muy efectiva, con excepción, claramente, al caso de mi alumna, María Dolores, que a ella no le funcionaba, pero no le funcionaba por una razón, una razón que te contaré más adelante. Pero en general he de decirte que esa estrategia suele funcionar, sobre todo en unas condiciones muy específicas, que también te detallaré más adelante, y que proviene esta estrategia, básicamente, de... Ubiquémonos a nivel neuronal, ¿no? De la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que gobierna los comportamientos intencionados, las funciones ejecutivas del cerebro, a través de las cuales nosotros nos proponemos hacer algo y verticalmente, por toda una serie de procesos neuronales, digo verticalmente porque la corteza es la parte exterior del cerebro, verticalmente se inicia en una serie de mensajes, una sinapsis, lo que son las conexiones, ¿no? Entre neuronas que hacen que esa orden se transmita al resto del cuerpo y que iniciemos a poner en práctica una serie de comportamientos, ¿vale? Por lo tanto, es un tipo de estrategia que es muy efectiva, sobre todo en aquellas personas que tienen una alta voluntad, ¿vale? Que fácilmente son capaces de proponerse algo, visualizarlo y entonces lo ejecutan. Esta es la primera estrategia. Y ahora te voy a hablar, después te hablaré, te repito, te hablaré de por qué a mi alumna María Dolores no le funcionaba y por qué a otras personas les funciona. Pero ahora quiero hablarte de la segunda estrategia. La segunda estrategia para conseguir mejorar tu organización personal y tu gestión del tiempo y conseguir, por tanto, obtener aquello que te propones, es la que yo necesito. ¿A qué se refiere esta estrategia? Básicamente a dedicarse a una persona a aquello que le gusta, a aquello que le sale bien y no digo olvidarse de aquello que no le gusta o no le sale bien, porque muchas veces lo tenemos que hacer. Lo que pasa que utilizamos aquí un escamotage, una vía de salida, digamos, pragmática, que es subcontratar, delegar o encargar todo aquello que no nos gusta o no sale bien a otras personas que lo hagan en nuestro lugar y que a lo mejor a ellos les motiva y les sale bien. ¿Vale? Eso es importantísimo. Es una estrategia a través de la cual nos centramos más bien en fluir. ¿Vale? Eso es lo que suele decir la gente. No, yo prefiero fluir, prefiero hacer las cosas sintiéndolas. ¿No? Claro. ¿Pero cuándo es que te salen bien las cosas? Sintiéndolas. Cuando forman parte de tu vocación. Si no tienes esa vocación, va a ser difícil que te salga. ¿Bien? Eso es importante. Eso es importante porque esta vía a alguna persona les funciona y a otra no les funciona. Y fíjate que he tenido alumnos que, precisamente, aún con vocación para hacer ciertas cosas, esta vía no les estaba funcionando. Y después te diré por qué. También, al final del vídeo. Aparcamos cosas para el final del vídeo. Pero mira tú por dónde que a mi alumna María Dolores, con mi alumna María Dolores, mejor dicho, iniciamos a explorar esta estrategia y poco a poco, poco a poco, esta estrategia fue, fíjate qué curiosidad, fue aquella que le llevó a mejorar sustancialmente y visiblemente sus resultados, su organización personal, gestionar mejor los tiempos y hacer más cosas en el mismo tiempo o incluso en menos tiempo. ¿Y qué es lo que funcionó en María Dolores? Bueno, te lo comentaré más adelante. Pero no sin antes decirte que si te está gustando este vídeo, dale pulgarcito arriba, dale like. Ayudarás al mejor posicionamiento y hacer que este vídeo llegue a más personas y entonces me ayudarás a ayudar también a más personas. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscrita al canal, considera que una vez al mes suelo sacar vídeos, suelo publicar vídeos sobre organización personal, además de otras cosas de mucha curiosidad que te pueden interesar. Así que si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, suscríbete. Dale también a la campanita para recibir el aviso de cuando ganas ahí los próximos vídeos. Cada semana salen dos o tres vídeos, algunos cortos, otros más largos, otros más completos sobre temas de psicología, trabajo y bienestar. Y por supuesto, he de recordarte que desde hace muy poquito tiempo YouTube me ha incluido en el listado, en el programa de colaboradores. ¿Esto qué significa? Significa que en mis vídeos, a partir de hace muy poquito tiempo, se van a iniciar a publicar anuncios. ¿Vale? Es la misma YouTube que ha tomado esa decisión y que tomará la decisión de publicar anuncios cuando y dónde le plazca en mis vídeos. Entonces quiero decirte, no abandones el vídeo si salen anuncios, sino que utilices ese espacio, utilices ese momento para suscribirte, para darle a la campanita, para incluso comentar en los comentarios. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me gustaría saber ahora mismo de esas dos estrategias que yo te acabo de comentar, ¿cuál de las dos a ti te suele funcionar más? Y cuando no te funciona, ¿por qué crees que no te funciona? ¿Vale? Eso es algo interesante que puedes ya iniciar a escribir en los comentarios cuando salga algún anuncio. Pero en definitiva, en definitiva, lo que he de resumirte de estas dos estrategias antes de pasar a analizar por qué a veces no funciona, no te vayas todavía, es que si quieres conseguir aquello que te propones, has de usar una vía o has de usar la otra. O bien la vía de la intención, la vía, digamos, racional, la vía de la obligación, o bien la vía pasional, la vía de la vocación. Una de las dos. Y cuando una no te funciona, entonces trata de aprovechar la otra, sabiendo que la otra, me refiero a la de vocacional, requiere un elemento importante. No que te olvides de aquellas tareas que no te interesan, sino que la encargues a otras personas, la subcontrates, si tienes recursos para subcontratarla, o la delegues. Eso es importantísimo. Tienes que, de alguna manera, seguir cumpliendo con tu trabajo, aunque le dedicarás el tiempo a aquello que sabes hacer mejor y que te gusta más. Bueno, pero si alguna vez has intentado una estrategia y no te ha funcionado, o ha intentado la otra y no te ha funcionado, y quieres saber por qué no te ha funcionado. Bueno, estamos justo en este nuevo apartado en el que te lo voy a detallar todo. Te gustaría saberlo, ¿verdad? Incluso, incluso es posible que ambas estrategias las aplicado y ninguna de las dos te haya funcionado. Sí, cabe también esa eventualidad. Y quieres saber por qué te pasa. Bien, entonces, presta mucha atención a lo que te voy a detallar ahora, a continuación, porque posiblemente estés cometiendo el error que comete la gran mayoría de la gente. Y claramente, si sabes cuál es ese error, a partir de ahora te cuidarás mucho en salud para no cometerlo y elegir muy bien cuál de las dos estrategias aplicar según qué caso. Si has intentado la estrategia de la obligación y no te ha funcionado, muy probablemente será porque estás cometiendo un error conceptual. Tal vez, aún siendo una persona disciplinada, te estés dedicando, estés realizando actividades que no te gustan, no se te dan bien o no están alineadas con tu propósito profesional o incluso vital. Eso es muy importante. Y esta es la clave por la que mi alumna María Dolores no conseguía aplicar bien esta estrategia. Pese a ser una persona muy, muy, muy disciplinada y con una gran fuerza de voluntad, pero no hay, no hay intención y no hay obligación que pueda con todas aquellas tareas para las que no sentimos una vocación. Tarde o temprano, quizás al principio, vamos aplicando esta estrategia y nos funciona, pero al final nos vamos agotando y ese agotamiento llegará a un límite que hará que nuestro cuerpo no quiera más. Nos agotamos, se nos acaban las pilas, se nos acaban los recursos y se nos acaba la motivación, básicamente. Y esto era lo que le pasaba a mi alumna. Tenía mucha fuerza de voluntad, pero estaba realizando tareas que no le llenaban, precisamente. Y cosa que, sin embargo, le había sucedido a otros alumnos míos. Al contrario, ¿por qué les estaba funcionando esa estrategia de la disciplina de la obligación? Porque estaban realizando tareas que les gustaban. Estaban, habían cumplido con su vocación, por así decirlo. Estaban cumpliendo con su vocación. Y entonces, usar la disciplina en aquellas tareas que les gustaban o les venían bien y estaban alineadas con su propósito hacía que sintieran placer en realizarla y que esa estrategia de la disciplina les dotaba de una estructura que le permitía gestionar mejor sus tiempos y mejorar su organización personal. Pero en el caso de mi alumna, ella, debido precisamente a esa fuerza de voluntad, había construido una arquitectura mental alrededor de toda una serie de tareas y actividades que no les gustaban o le llenaban profesionalmente. Y a partir de ahí tuvo que tomar una serie de decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Son precisamente aquellas decisiones que hacen que la segunda estrategia sí te funcione en algunos casos. ¿Quieres saber cuáles son? Venga, te los voy a detallar. Pero antes te voy a hablar de por qué no funciona la segunda estrategia. Si probaste la estrategia de la vocación y no te ha funcionado, muy probablemente será por dos motivos. Uno de los dos. Una de dos. O bien, eso que tú llamas vocación no era tanta vocación y digamos que tu esfuerzo se quedó diluyéndose precisamente porque ante una primera dificultades no estuviste, digamos, suficientemente comprometido o comprometida con esa vocación. Esa es una posibilidad. ¿O es por qué? Es porque no tienes los recursos, ¿vale? Posiblemente para subcontratar o no te hablas planteado, ¿vale? Todavía el hecho de subcontratar esas tareas que no te gusten con otras personas. Que la hagan y la realicen otra persona. Que las encargues a otras personas. Esos son los dos principales de motivo por lo que la vía vocacional no funciona, no suele funcionar. Uno, porque creemos que algo es nuestra vocación, pero al final no lo es. Y otro, porque no tenemos los medios para derivar a otras personas toda aquella parte del trabajo que no va con nosotros y que no nos gusta. Porque por mucho que tengamos una vocación, no lo olvidemos. Siempre habrá cosas desagradables por hacer que pueden mermar nuestra productividad. Y esto te lo detallo con un ejemplo. Por ejemplo, fíjate, si no te gusta cocinar, pero tiene los medios, siempre puedes llamar a Just Eat, encargar tu cena favorita, llamar, encargarla y que te llegue a casa. Tú no habrás cocinado porque no te gusta cocinar, pero seguirás cumpliendo con el propósito de cenar, ¿verdad? Pues eso es algo parecido. Necesitas pero los recursos, claro, si no tienes esos recursos y no tienes un teléfono, si no tienes una empresa de servicio de confianza que te lo haga y que te traiga aquello que más te gusta y que te cocine a tu gusto, o no tienes el dinero para pagar ese servicio, pues entonces muy probablemente no podrás cumplir con esa vocación a lo mejor que es la de verte tu serie favorita en Netflix mientras te comes la pizza que más te gusta. Y ahora, fíjate bien, ¿qué es lo que hizo que a mi alumna María Dolores esta estrategia le funcionara y que a otras personas esta estrategia no les haya funcionado? Presta mucha atención a esto porque es la clave. Estamos en el kit de la cuestión. Estamos al final del vídeo y te voy a dar la clave. Mira, mi alumna tenía una férrea disciplina, pero estaba realizando tareas que no iban alineadas con su vocación. En el momento en el que supo separar qué parte del trabajo les resultaba agradable realizar y qué parte no, como ella tenía los medios para subcontratar, delegar o encargar a tercera persona que se hicieran cargo de ese trabajo y tenía personas de confianza para realizarlo, entonces le resultó súper efectiva esta estrategia. Estrategia que, sin embargo, a otros alumnos míos no les estaba resultando efectiva. ¿Por qué? Porque precisamente ellos creían tener, algunos de ellos creían tener una vocación que no tenían y otros, precisamente por estar haciendo aquellos que les gustaba, habían asumido un ritmo de trabajo, un hábito de trabajo, una estructura de trabajo bastante anárquica. Como era aquello que les gustaba, pues lo realizaban a unas horas, luego a otras horas... Precisamente, lo que nos pasa cuando hacemos algo que nos gusta, no le dotamos de una disciplina, de una estructura. Lo hacemos un poquito conforme nos viene y conforme nos guste. Pero en el momento en el que dotamos nuestro comportamiento de una estructura que permita rentabilizar el esfuerzo y la inversión, como estamos haciendo aquello que nos está gustando, entonces mejoramos nuestro tiempo de ejecución, mejoramos nuestra organización personal y conseguimos bastante más con mucho menos. En definitiva, en definitiva, las soluciones son tres a este dilema. Si estás haciendo aquello que te gusta, pero no estás cumpliendo con plazos y no estás siendo productivo-productiva, efectivo-efectiva, disciplínate. Dótate de una estructura de trabajo para conseguir aquello que propones. Si eres una persona disciplinada, pero aún siendo disciplinada, no te está resultando efectiva esa disciplina, recapacita. Analiza de todo aquello que estás haciendo, que se te da mejor, qué es lo que te gusta más, dedícate a ello y subcontrata. Encarga, dilega a otras personas todo aquello que, sin embargo, se está convirtiendo en un lastre para ti. Pero hay una tercera situación que ya te he mencionado antes. Es decir, si no te consideras una persona disciplinada y tampoco logras lo que te propones pensando que tienes una vocación, entonces es el momento que te replantees precisamente esa vocación. Sigue probando cosas. Posiblemente no has llegado todavía a descubrir esa vocación que crees tener. Experimenta más, experimenta más, hasta que encontrarás aquello que más te gusta. No pares de buscar, no pares de investigar. Bueno, ¿qué te parecen estas tres soluciones? ¿Aplicas o has aplicado alguna de ellas y te ha funcionado? ¿La has intentado pero no has obtenido los resultados deseables? ¿Crees que tienes dificultad en emplear alguna de estas tres que consideras que es aquella que te va a dar los mejores resultados? Bien, escríbeme todo esto en los comentarios. Quiero ayudarte, pero claro, yo puedo ayudarte en la medida en la que tú compartes tu caso. En la medida en la que tú compartes tu caso, no excluyas, ojo, no excluyas, la posibilidad de que analice tu caso, te pregunte un poquito más y prepare un vídeo con la solución y los mejores consejos para ti, para tu propio caso. Fíjate qué interesante. Así que no pares de seguir este canal. Sigue, sigue, sigue compartiendo. Sigue, seguramente tú conocerás a algún vecino de casa, familiar, compañero o compañera de trabajo que puede que esté teniendo alguno de estos problemas. Entonces, no renuncies en compartirle esta información, compartirle este vídeo. Y te recuerdo, te recuerdo, mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, dale a la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! Gracias. 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 Gracias.